Hola, en este vídeo voy a enseñarte tres formas de doblar las bolsas de plástico para que queden bien plegaditas, ocupen poco espacio y además no se desmonten cuando las metes dentro de la caja o de la bolsa donde las guardas. Al contrario tienes esta forma de doblarlas y bueno, es hacerles un nudo simplón que como ves ocupa mucho espacio o bien simplemente doblarlas pero que se pueden desmontar enseguida. Pues nada, ahora te enseño cómo se dobla. Bueno, la primera forma de doblarla para quitarte la de en medio digamos es, conforme la has vaciado, la giras así, te la enrollas alrededor de la mano y al acabar le haces un nudito. El problema de esta forma de doblarla es que ocupa mucho espacio. Luego podrías hacer la otra forma, sería doblarla por la mitad, otra vez doblarla por la mitad y otra vez doblarla por la mitad. Eso si tienes una superficie donde colocarte un lado. Y luego pues doblaríamos así, así y así. Así ocupa menos que haciendo en un nudo. El problema es que de esta manera, cuando la dejas, pues se puede desdoblar. Ahora te voy a enseñar tres formas de que la bolsa se quede sujeta sin que se desdoble cuando tú lo quieres. Colocaríamos la taza bien, según las superficies, claro que tienes que tener dentro de las superficies. Y ahora doblamos por la mitad. Volvemos a bordar por la mitad. Esto es muy parecido, o sea, como lo hemos hecho antes, pero bueno, ahora lo que hacemos es que cambias esto. Y volvemos a doblarla tantas veces como haga falta para que al final se te quede el trozo, pues más o menos entre tres y cuatro dedos la bolsa. Y ahora lo que hacemos es llevar esta esquina arriba. Y ahora esto arriba. Ahora giras, vas a dejarla en forma de triángulo. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, y ahora con esto que te ha quedado aquí, lo doblamos y lo metemos por aquí. De esta manera la bolsa, aunque se caiga, ya no se desdobla. Esta sería otra forma de doblarla, ¿vale? Les voy a enseñar otros dos más. De nuevo, doblamos por la mitad la bolsa. Más o menos para que quede un tamaño así, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es doblar este lado aquí. Este método me lo enseñó mi tía. Me pareció también curioso y le dije que me quedara como se hacía. Vale. Tenemos que sacar todo el aire. Y ahora nos traemos. Traemos esto hacia aquí, ¿vale? Y doblamos más o menos pues a unos cuatro dedos. Vamos doblando, 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 doblando. Y cuando llegamos aquí, lo que hay que hacer es coger esto, le das la vuelta, lo ajustas bien y ya la tienes plegada. Esto tampoco se despliega, por mucho que se te caiga o esté dentro de bolsas con más bolsas. No se desmonta. Y la otra forma de doblarla, que es muy similar a la de antes, pero lo hacemos un poco distinto. Volvemos a doblar por la mitad. Este tronco lo puedes meter hacia adentro. Y aquí lo que hacemos es que lo giramos hacia adentro, ¿vale? Y ahora esto pues hacemos hasta un cuarto, un tercio más o menos, y el otro otro tercio. Y ahora venimos desde aquí. Doblamos, 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 doblamos y ahora esto que hemos dejado antes doblado, nos lo traemos por delante. Y se te queda plegadito, que tampoco se deshace, aunque se te caiga. Estas son las tres formas de doblar la bolsa sin que se te desmonte. aquí tienes, como queda, cuando le haces un nudo, que ocupa un montón, y esta, pues si no la has sujetado de ninguna manera, pues los problemas que se te pueden doblar. Pues nada, espero que te haya gustado. Si te ha parecido interesante, dale a me gusta y compártelo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao. Chao. Gracias por ver el video.